¡Oye, Raminito Chase! ¡Galancía! Después de tanto tiempo ella se oyó una historia Montontito de la canción que está de moda Se cortó el pelo y aparece otra persona Ya cerró el ciclo de aquel man que la controla ¿Quién la ve? Ya no es la misma que tanto lloró por él Que el único que supo hacer fue serle infiel La tusa ya pasó y ahora quiere beber Ya está más buena, le sirvió la tusa Anda soltera, como ella le gusta Si se los pega, es de amanecida La mala hora de las amigas Ya está más buena, le sirvió la tusa Anda soltera, como ella le gusta Si se los pega, es de amanecida La mala hora de las amigas Elvia Milena San Juan Mi gobernadora ¡Dani! Tómale a Laura Y al gran ¡Ay, Tomás Daniel! ¡Aleana y Loli Mar Robles! ¡Aloicistas y bodistas! ¡Ay! Y esta más buena, le sirvió la tusa Anda soltera, como ella le gusta Si se los pega, es de amanecida La mala hora de las amigas No le importa na' Se viste como ella, le da la gana y más na' Si la llama al ex novio, le apaga el celular Denle agua al diente, pa' que vea lo que es tomar Y esta más buena, le sirvió la tusa Anda soltera, como ella le gusta Si se los pega, es de amanecida La mala hora de las amiguitas ¡Ja, ja, ja, ja! Hammer, Joely y Hammer a la sabidinha ¡Ja, ja, ja, ja! 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 Francisco Aconcha y Jorge Caena Mis seguidores Más seguidores Gracias por ver el video.